Una ciudadana denuncia que fue atropellada por un desconocido en la calle 49 con carrera 16. Pero el tipo si me dañó toda la carrocería debajo del carro. La víctima asegura que quien la atropelló huyó al lugar pero que tiene la identificación de la placa de la motocicleta. Esto fue en la 49 con 16 antes de llegar al parque infantil en todo el semáforo ahí entre la prendería y Onda. Por toda la 49 con 16. Yo huí porque me asusté mucho porque era gente como mala y me sentí intimidada y me gritaban palabras feas. Pero cuando llegué a casa me di cuenta que lo que se veía ahí en el piso tirado era parte de la carrocería debajo del carro. La ofendida luego de formular la denuncia espera ahora que la autoridad competente actúe.